Muy buenos días a todos, mi nombre es Camila Yejos. Entonces, bueno, este caso es un caso del doctor Mayora, que mandó al WhatsApp. En verdad no tengo tantos, tantos antecedentes, pero vamos a mostrar esto, vamos a mostrar una revisión de lo que nosotros pensamos que puede ser. Es una mujer de 59 años, sana, sin antecedentes médicos, sin antecedentes oftalmológicos, no toma medicamentos, y consultó por la disminución de la hueza visual bilateral de seis meses de evolución, ¿ya? Al examen físico tenía una hueza visual del ojo derecho de 0,3, y el ojo izquierdo hasta 0,5, con un segmento anterior normal, de residencia polar normal. Y el fondo de ojo, en verdad, solo tengo las fotos del ojo izquierdo, ¿por qué no mandaron las del ojo derecho? Pero este es el fondo de ojo del ojo izquierdo, si ven, en verdad, no se ve ninguna alteración tan, tan grande, pero si uno va a mirar como detenidamente, a nivel fobial, igual puede que hay alguna alteración de los pigmentos, pero en verdad las alteraciones son muy chicas. Por eso se complementó el estudio de la señora con un OCT en primera instancia, y entre los OCT ya vemos hallazgos del ojo izquierdo, o al último el ojo izquierdo, que es como más fácil de interpretar, en las capas externas de la guatina se ve este depósito de material hiperreflectante, que se encuentra a nivel del epítereo pigmentario, que son levantando las capas externas de la guatina y separándolas, finalmente, de las demás capas de la guatina neurocensorial. En el otro ojo se ve como la misma estructura, asociada a otros espacios como ópticamente vacíos, o hiperreflectante, o sea, se ve esta estructura hiperreflectante en el epítereo pigmentario con espacios ópticamente vacíos, y esta imagen como lineal, que va por las capas de la guatina más interna, hiperreflectiva, que finalmente vamos a hablar más adelante de lo que podría corresponder, ¿ya? Eso, ¿no? Se ven más grandes alteraciones en el OCT, vamos a ir montando los otros cortes, este es el corte del ojo derecho, entonces, si ven, es un depósito de material hiperreflectante, asociado a espacios ópticamente vacíos, ¿ya? Y con esto, esta imagen como de reguero o depósitos lineales que van como ascendiendo hacia las capas de la guatina más interna. En el ojo izquierdo, en cambio, el depósito es mucho más localizado, finalmente, sí se ve también que hay una disrupción hacia las capas de la guatina interna, o sea, parte del epítereo pigmentario, y luego va y disfunce como el área del elipsoide de la ventana del limitante externa, ¿ya? Y eso se ve en todos los cortes de la guatina interna. Esta es la imagen del OCT-A que tengo, en verdad se ve un poco nublada, pero yo creo que se entienden las cosas más importantes, esta es la de los que yo solamente tengo, pero no se ve en ningún caso una membrana nevascular activa en el OCT-A, ¿ya? Vamos a mostrar la angiografía, entonces, en el angiografía, en tiempo temprano, podemos ver inmediatamente que empieza a haber un área como más irregular a nivel central fobial, a tiempo temprano, que si lo vamos siguiendo, se va haciéndonos para acá, ya en tiempo como temprano igual, pero un poquito más adelante. Entonces, si ven, son áreas como hiperfluorescentes, irregulares, en verdad, asociadas a áreas de hipofluorescencia, ¿ya? Y en la periferia tiene este patrón que en verdad genera ciertas áreas de bloqueo o de hipofluorescencia de la florescina. Y ya en tiempo más tardío podemos ver que a nivel macular se mantiene como este patrón irregular de como lesiones hiperfluorescentes con zonas hipofluorescentes, ¿ya? ¿Verdad la geografía? Yo creo que más que nada es para descartar que no haya una membrana neocular activa, más que que tenga como características de la enfermedad que vamos a decir, ¿ya? Y solo tengo las fotos del ojo izquierdo porque no había un derechito derecho. Y cuando uno va a la foto del ojo de la autofluorescencia, podemos ver que igual podría ser que haya cierta alteración en el fobial como una imagen un poquito más, autofluorescente de lo que nos esperaríamos en un ojo normal, ¿ya? Pero eso, en verdad las alteraciones son sutiles y yo creo que la mayoría de las alteraciones se ven en el OCT, ya que se los voy a dejar aquí, para que puedan dar sus opiniones de qué les parece el caso. ¿Por qué no voy a seguir avanzando? Dijimos que había que mantener el suspenso, ¿sí? No sé qué les parece, para que discutamos un poquitito, hagamos el ejercicio diagnóstico, ¿ah? ¿Cuánto tiempo de la adicción? Disculpen que llegué a un segundo tarde. Seis meses. Seis meses. Y lateral. No tiene antecedentes mórbidos, no está tomando medicamentos y tiene estas imágenes que lo que llama la atención es el depósito de este material hiperreflectante en el ojo izquierdo y esta otra, este otro... Alteración. Alteración en el ojo derecho que es curiosa porque hay como un rellero así, ¿ah? Es que eso, claro, a mí me parece como un vez del adulto una cosa así, es que cuando se produce ese ojo derecho el que está peor, ¿no es cierto? El derecho. Sí, el derecho al que tiene más mala atención. Se va produciendo este... ¿Cómo le llaman a los gringos? Que se va produciendo como un... Al atrofiarse y al producirse como atrofia, como destrucción, se va produciendo un... Ay, en un nombre, pues si la otra vez lo vimos en uno de los... Se llama... No sé cómo se llama, pero la cosa es que va como destruyendo y secando y se va produciendo esa muerte en la celular hacia abajo. Lo mismo. Bueno, eso es lo que es para mí. Es como una especie de pez más avanzado en el ojo derecho que en el... ¿Una apoptosis? Ah, claro, pero apoptosis... Sí, pero tiene un... Ay, tiene un nombre de estos acrónimos... Estos acrónimos que... Nuevos que hay, porque tú... No Rora ni ninguno de esos, pero es una... Ay, pongo... Bueno, tiene un nombre que lo he leído y lo he visto 20 veces y por supuesto que me acuerdo ahora. Pero se supone que el ojo derecho está más avanzado porque después de esto, después de que ocurre el acúmulo de este material, empieza a dañarse el resto de las células y se van como muriendo hacia el centro, porque se produce esa línea hiperreflectante intrafobia, por así decirlo. Bueno, eso es lo que me acuerdo, eso es lo que me da la impresión que es, pero no... Sinceramente no lo vi en el WhatsApp y no lo he estudiado, pero yo creo que eso es lo que es. Una degeneración bitiliforme del adulto. Eso. Samir, adelante. Bueno, yo creo que sindromáticamente yo creo que estoy de acuerdo con la RAECA. Es lo que parece... No es tan típico, porque la hiperfluorescencia no es mucha, ¿no? Y en el ojo derecho que es el más afectado no hay ningún depósito que... Es que el depósito ya pasó. Es que eso es lo que pasa. Sí, está bien, está bien. Está bien, la regla que haya pasado, pero así tan rápidamente como si son seis meses nomás desde que ella consultó. Ahora estoy de acuerdo contigo, pero yo ampliaría el concepto como se llama, el sindromático a una distrofia. Pues en vez del adulto hubo otras distrofias, hay muchas distrofias, qué sé yo, que no están clasificadas, que no son tan famosas, tan propuestas, tan estrellas como el Vesto, como el Stargard, o como el, qué sé yo, la distrofia de cono, de cono bastones, qué sé yo, pero que tiene estas características, por la edad, por el tipo de lesiones, por la simetría o cercana a la simetría en ambos ojos, yo creo que es una distrofia y probablemente un VES del adulto como dices tú, Rebeca, esa es mi opinión. Y a mí me parece que la angiografía no es tan poco típica, porque eso como medio petaliforme, que, sí, pues, ese aspecto Yo digo la autofluorescencia, la autofluorescencia. Ah, ya. Cuando te los VES florecen, autofluorescen más que esto. Aquí está medio borroso igual esto. Sí, está borroso. No, no, me refería a lo que dijo la Yasminte, que la angio no era típica, pero sí, esa angio no es atípica para mi gusto. Estoy de acuerdo contigo, ampliemos nuestra mente, pero es que lo vi, lo he leído, eso de la atrofia. Ahora, puede que ella haya estado con un poquito perdida visión y de repente se dio cuenta, se dio cuenta cuando perdió un poquito más el ojo derecho. Es como de repente que finalmente como que se cae la fobia, por así decirlo. ¿Para qué? ¿Está bien? Sigamos, sigamos. Ya, bueno, sí, entonces, eso es lo que vamos a hablar, es maculopatía vitaliforme. El término vitaliforme en verdad es en latín como de yema de huevo y se da este nombre por las características que tiene en el fondo de ojo. Pero en verdad las lesiones vitaliformes son acumulaciones de material subratiniano, hiperboenclectantes en el ocente y hiperaustofluorescentes en la autoinfluorescencia. ¿Ya? Y pueden tener muchas sociologías genéticas y adquiridas y la mayoría son resultados de la distrofia macular de BES, pero también puede verse a mutaciones de naturales genes o alteraciones adquiridas secundarias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Más que nada de hablar de cada una vamos a hablar como de las cosas en común es que las maculopatías vitaliformes se generan por una alteración en la fagocitosis de las células del epitelio pigmentario de los segmentos externos en verdad. ¿Vaya como la fagocitosis en las células del epitelio pigmentario? ¿Qué es la fagocitosis? Finalmente la ingestión de partículas y es un proceso activo impulsado por laxina que favorece tanto la nutrición la inmunidad y la amostasis de los tejidos. La falla del epitelio pigmentario para degradar los fotoconceptores específicamente para degradar los segmentos externos por estado oxidativo al final lleva a la acumulación de lipofusina. ¿Ya? Esto se acumula en organelos derivados del isosoma y en el espacio subordiniano. ¿Ya? Entonces finalmente la tarea normal del epitelio pigmentario es ir fabricando los segmentos externos entre los fotoconceptores. ¿Ya? Y esta falla se produce por factor genético adquirido que llevan finalmente a acumular la lipococina. Y esto conduce finalmente a inflamación, a deterioro del transporte lipídico, a sobrecarga de lipococina en el epitelio pigmentario, lo que lleva finalmente a que las células tengan una pérdida de su polaridad y además hay una pérdida de aposición entre los fotoconceptores. ¿Ya? Porque finalmente hay algo que es este acúmulo de lipococina separando el epitelio pigmentario de los segmentos externos. ¿Ya? La mutación más común que se ha escrito es la de la enfermedad de PES, que es el GENDES-1, donde hay anomalías en un canal de cloruro que genera como una interrupción de transporte del yon y esto genera finalmente anormalidades en el flujo intracelular de calcio y de cloro y eso finalmente lleva a la pérdida de la acusición de los fotoconceptores por la acumulación de lipococina. Pero las lesiones epiteliformes no siempre son como la típica yema de huevo que se ve sino que pueden ir sufriendo una remodelación dinámica en el tiempo. ¿Ya? Y que es lo que les ocurre a las lesiones epiteliformes como decían las doctoras reducen su tamaño y se pueden transformar a un estado que como traducción es como un licuado y finalmente este licuado desarrolla cavidades o espacios ópticamente vacíos en el OCT y después de eso se genera finalmente la atrofia del epitelio pigmentario y la atrofia de las capas externas de la huertina. ¿Por qué pasaría esto? En verdad hay dos como teorías una es que se empieza a generar como este licuado porque se resuelven espontáneamente las lesiones epiteliformes crónicas y la segunda es porque igual existe algún tipo de capacidad residual de fagocitosis por parte del epitelio pigmentario que iría fagocitando o iría como haciendo cintura baja un poco pero de manera residual. ¿Ya? Y aquí les dejo las causas en verdad dentro de las genéticas destacar la distrofia de vez que es la más común pero también se encuentra la distrofia macular vitiliforme del adulto que es la que hemos estado conversando. Mencionar también que hay causas traccionales que solo por el hecho de ver tracción se genera una pérdida de la posición entre el epitelio pigmentario y los fotoconceptores entonces los membranes epipotinales y la tracción vitiliforme también pueden llevar a depósitos de lesiones vitiliformes. Hay algunas causas neoplásticas hay tóxicos que en verdad solo quiero destacar dentro de los tóxicos la aminociclina que es como el único fármaco de esos que se ocupa en la práctica clínica acá en Chile que es un medicamento para el acné y la rosácea y las enfermedades degenerativas también pueden llevar a tener cierta depósito de lesiones vitiliformes como la degeneración macular o la enfermedad de fachicoreide entonces en el OCT el estudio fundamental entre el OCT y la autofluorescencia porque no es la localización se ve como material hiperreflectivo que es lo que hemos visto pero además hay un agrazamiento gradual en las capas de la rutina externa con pérdida de los fotoconceptores y se empieza a producir por migración de este material como licuado vitiliforme hacia la rutina neurosensorial disrupción de la capa lipsoide y de la neurona delimitante externa entonces como que el material se acumula después se licúa y después empieza como a romper las capas hacia arriba en etapas tardías se genera atrofia y como les decía antes en los casos que haya reabsorción o que haya falocitación residual se generan estos espacios vacíos ópticamente vacíos subretinales en el OCT que se parece un poco a lo que a lo que le pasó en el ojo derecho a este paciente y la autofluorescencia es hiperautofluorescente porque finalmente los precursores de la lipofuxina como los bifoetinoides y todas esas moléculas que salen ahí generan esta señal hiperautofluorescente y también se contribuye porque el material subretiniano vitiliforme tiene colesterol y esteros de colesterol que son autofluorescentes en el examen ¿ya? porque yo decía que no es tan característico porque estos son los papers lo que muestran en verdad son fotos muy autofluorescentes pero en verdad yo creo que va como un poco en la calidad de la imagen porque yo sí pienso que tiene una lesión autofluorescente ¿ya? y aquí bueno esta es la imagen del fondo de ojo después la autofluorescencia y en el OCT como pueden ver existe esta disrupción de las capas externas y como que el material empieza a ascender y empieza a romper lo que es el elipsoide y la membrana del limitante externa y aquí hay otro ejemplo que también es una paciente que tiene un compromiso bilateral que la fueron siguiendo en el tiempo como ven la autofluorescencia en verdad es mucho más como llamativa igual la lesión es mucho más grande pero a lo largo del tiempo se van licuando y se van perdiendo las capas de la rutina externa llevando finalmente a la atropia rutina y eso eso es lo que yo diría como comentar Luis oye hola si Mauricio adelante hola que tal oye muy interesante y muy ordenada la presentación pero ¿cómo se llama? esta enfermedad normalmente el BEST es autosómica recesiva o sea si es autosómica recesiva tienen que tener los dos genes del padre y la madre o sea algún hermano tiene que tener es lo mismo y otra pregunta ¿se le podrá hacer algún estudio genético? hay otra cosa que me llamó la atención que lo pasaron muy rápido que la la angiografía la el OCTA que mostraron me llamó la atención porque parece que mostraba un aumento de la zona ocular fobial en el ojo izquierdo no sé vamos a ver ahí sale ¿de qué Mauricio? claro esa zona no sé si está aumentada la zona vascular puede ser o hay una alteración vascular no sé lo que pasa es que es un poquito de mala calidad la es mala calidad sí porque efectivamente a mí también me llamó la atención y puede venir como abajo si tú bajas un poquito más las capas ya vas a tener un bloqueo o sea negrura y no cierto pero también puede ser ese efecto que está abajo para arriba esa ese falso falso falsa ausencia puede ser las dos cosas no no como está desenfocado pero el plexo vascular profundo y superficial se puede estudiar y la fase se puede estudiar el tamaño en el ocetecto yo no sé si si ahí lo midieron o no no pero es que este es de muy mala calidad Mauro ese problema de la foto de la foto de la foto claro pero de todas maneras la imagen la imagen la foto no es mala la calidad de la impresión fue la que estoy aquí conmigo se pidió la ANGIO CT por la sellera de provincia entonces estoy esperando para complementar el estudio porque yo le felicito a la doctora por su presentación tan completa y nos permite recordar todas estas patologías la paciente tiene edición 03 en el peor ojo y 06 en el otro ojo y entonces el consejo genético y la evaluación de la familia me parece también de suma importancia bueno se siguen aceptando sugerencias con respecto al manejo ¿y depende de la calidad de la imagen? yo creo que cumple como el objetivo de lo que sería estudiar a alguien con esta patología o sea lo que decía el artículo por ejemplo era que si uno salía de los CTA era para descartar que el paciente no tuviera una membrana de muscular que es como el diagnóstico diferencial de estas lesiones y en ese sentido yo cuento que cumple el objetivo o sea lo que pasa es que en esa imagen no podemos descartar o sea porque es una imagen de las capas superficiales o no eso eso asociado a la atención claro si es de las superficiales bueno y si es de las tardías claro tienes toda la razón lo que tiene que haber efectivamente si es de las más profundas es una negrura perdón el término rasca pero es una negrura donde nos acercamos al depósito porque el depósito es completamente negro pongámoslo así ausencia de todo más allá de la calidad de las imágenes yo bueno quiero agradecerle a Yarmén que ha hecho una revisión muy completa y la idea la idea fuera de cerrar el círculo porque esto queda claro de que es una maculopatía biqueliforme no vamos a decir si es B si es asociada a un gen alteración de la periferina yo creo que puede ser un gen alterado de la de la periferina digamos por estas lesiones periféricas que tiene que se parecen a algunas distrofias que se han descrito vi que habían descrito ¿cómo se llama la distrofia esta que es como una red a las articulares dentro de las distrofias de padrón había los articulares la parte el plan la particular yo creo que no pero en la periferia este paciente tiene una alteración eso tiene una alteración pigmentaria que puede hablar de que hay una alteración en el gen de la periferina y la alteración del gen de la periferina altera también todo este proceso de la reabsorción de los discos de los discos externos de los fotoreceptores porque en el fondo la finalidad de hacer una previsión exhaustiva de este caso es que en el fondo la maculopatía biqueliforme tenemos que sacarlo un poquitito de la cabeza a la enfermedad de Bess si ven en la más frecuente esto es algo así como un estado final de una serie de patologías que afectan la reabsorción de los fotoreceptores incluso las traccionales es bien interesante ver que las traccionales las membranas epiretinales y la degeneración macular muchas veces la degeneración macular nos tira por el desvío porque aparecen lesiones de tipo biqueliforme y uno no sabe cómo interpretarlas y es porque de alguna manera la patogenia de estas diferentes enfermedades produce una alteración en la reabsorción de los fotoreceptores con acumulación de este material de lipofocina y que posteriormente el epitelio pigmentario puede emigrar y en este caso era muy característico esta línea de migración del epitelio pigmentario y finalmente como muy bien dijo la doctora Vega esta es la fase vitelodisruptiva así le llaman por lo menos los líneos vitelirruptiva vitelirruptiva esa es la palabra es decir se acumula el material por cualquiera de las causas posteriormente entonces esto migra se produce una ruptura de la línea elipsoidal y las células del epitelio pigmentario cargadas de este material de lipofocina migran y producen este reguero que salía en varios trabajos así que este es un caso que viene a a digamos a a demostrar que justamente se trata de una maculopatía viteliforme ahora ¿Puedo hacer un comentario que me cito con respecto a los genes porque lo que dice Mauricio es que exactamente como dices tú esto es como quien diría un espectro de patologías que comparten muchos genes comunes o sea esto no es el best de la infancia que tiene una una genética mucho más ordenadita así la clásica ¿no cierto? mendeliana por así decirlo pero aquí este best del adulto ya cae en esta en lo que acabas de decir tú un conjunto de enfermedades que tienen todas algunos genes familiares pues si aquí se comparten genes con la generación macular con el best del adulto con el best de la infancia con todos pero no es una tan clara como dice Mauricio que tengas que tener autosómica y que los dos papás no esta va por una cosa mucho más amplia desde el punto de vista de genérico ¿no? ese comentario que no es es un estado final exacto así como el edema macular cistoide que uno tiene que ver qué es lo que lo está produciendo de alguna manera la maculopatía vitiliforme es similar es decir hay una serie de afecciones que pueden acá nosotros pensamos que podía haber algún problema de droga en el sentido no me refiero droga sino que medicamentos que pudiera haber estado usando la paciente había que descartar también la minoxilina minoxilina que es bien común que lo use la gente para el acné pero no había nada no hay nada por lo tanto lo único que hay es esta alteración periférica y yo creo que como dice Mauricio y la Rebeca vale la pena Jaime si es posible hacer un estudio genético a lo mejor podrías conversar con con el doctor Moya Moya y respecto al tratamiento aclaremos al tiro que por el momento no tenemos nada ¿no cierto? para que Jaime va a tener que transmitir lo mismo el tratamiento no hay nada si Jaimito va a tener que voy a llamarla y seguir con la familia exacto es bien triste pero hay que y vitaminas pues darle vitaminas obvio entonces doctores este es un casito que me llevó aquí a Arauco en mi poli habitual de urgencia y se lo quería presentar porque tengo la duda en realidad en cuanto al manejo y no me ha tocado usualmente cuando trata a esos pacientes me responden bien y este caso no me respondió también entonces es una mujer de 50 años diabética típica regularmente controlada que usa no usa musulina y diagnosticada hace 9 años y consulta a la urgencia me la llevaron de la urgencia de acá Arauco por dolor ocular a 64 horas del ojo derecho no refiere episodios previos y cuando llega con las tecnólogas ella le toma la adición allá con una huesa visual de 0.13 del ojo derecho y uno del ojo izquierdo la presión normal de 16 y 15 y cuando la veo veo claramente un oveíti la pupila está midriática tiene una especan grasa de carnero inferior está con un tindal más 2 no tiene nóbulos está sin sinequia o sea me habla de un proceso relativamente agudo y al fondo de ojo veo claramente que tiene un bioscore alterado de 1 o 2 ya ves que la pupila se ve bastante borrosa se ven estas pequeñas si después vamos a ver más fotos cruzas cuticulares a nivel macular y fobial y se ve esta lesión temporal periférica que al tiro se me prende la ampolleta de que puede ser toxoplasmos estas son las fotos que me tomó la tecnóloga justo la primera vez que la vi no me tomó la foto de la lesión pero aquí se ven más claramente estas drusas cuticulares y aquí se ve un poquito más la lesión que fue la lesión que mejor me pudo sacar la tecnóloga el 10 de julio ya la manejé como toxoplasmosis le partí el muéstrate el otro ojo Diego por favor para ver si hay drusa igual en el otro ojo tiene drusa en el otro ojo igual ahí tengo el otro ojo exactamente igual y muéstrate eso se te porque también eso se ya ok tal entonces el manejo después y exámenes exámenes Diego no le pedí ahora hoy lo voy a mostrar doc lo partí con le partí el cotrimoxasol fuerte profiláctico o sea le partí sin los exámenes para iniciar un comprimido cada 12 a las 48 todavía no tenía los exámenes así que a las 48 ahora le partí la prendisona los 60 miligramos de carga y el esquema decreciente la prendisolona y la atropina como manejo de VIT y de toxo y me llegaron en ese periodo que le partí eso a los dos días me llegaron las muestras de la IgG y la IgM de toxo y si se fijan están normales ya la IgG está en 100 pero si eso da lo mismo cariño exacto y la IgM en 110 y como está normal mantuvo el tratamiento como habían enseñado ustedes mantuvo el tratamiento perdona pero le pediste lo que hay que pedir siempre a un paciente con infección perdona que me ponga imbécil pedí VIH está todo negativo RRL RPR está todo negativo ya ok 36 sífilis sí está todo negativo todos los demás o sea nos quedamos tranquilos que aquí tú ya listo que descartaste el resto Diego porque si no no seguimos conversando exacto tengo todo descartado ya ya dale este es la lesión que está ahora el 7 de agosto que si se ven mucho mejor eso los bordes están más definidos según yo pero sigue esta placa ahí estable los bordes los bordes están más definidos la inflamación bajó y mantiene este borde que antes no estaba según yo y estas grusas cuticulares que están en realidad en toda la mácula y aquí está el OCT este es el OCT de las grusas que me llamaba la atención en sí porque tiene 50 años muchas de los OCT un OCT tenías con las células inflamatorias en el vitro me pareció ¿no? déjenme ver si tengo el no tengo bien lindo ese es el de la lesión que lindo ahí se ve el vitrio con células que es patognomónico también ese vitrio el hialoide posterior lleno de células exacto entonces yo no sé los casos anteriores que yo había tenido me había respondido un poco mejor la lesión o no sé si yo la vi como ya en un tiempo más posterior no Diego lo que pasa es que es muy grande hay mucha detección entonces tienes que darle harto tiempo porque siempre perdón que me meta pero como hice en las clases tantos años la estabilización de la lesión va siempre de afuera hacia adentro entonces por eso que es tan importante lo que tú recalcaste que los márgenes van mejorando se hace mucho ya se borra deja de ser difuso empieza a ser mucho más nítido pero eso va de afuera hacia adentro es centrífugo entonces al final al final vas a notar que esa parte central ya se desaparece pero te falta pues esto es una gran lesión oye sí lo otro también es usar yo he usado en toxoplasmosis cercanas al centro macular clindamicina y clavita y responden muy rápido sí exacto también puede ser pero yo creo que está regio yo creo que lo que hizo Diego está regio yo no sé mantenerle el codri por ejemplo ¿cuánto llevas? la usé 10 días por supuesto que puede mantenerlo pues sí se puede mantener claro dale más tiempo sigue nomás lo estás haciendo muy bien perfecto ya entonces esa era mi duda en cuanto a la respuesta porque no había visto usualmente los que había tratado habían respondido un poco mejor yo la encuentro es que esta lesión era grande y uno después se da cuenta vas a ver la tremenda cicatriz que va a quedar estás muy bien no tienes tinta ya en el vitrio se ve mucho más claro hasta como te digo hasta esa como pequeña vasculitis que tenía arriba que pena no haber tenido una angiografía está mejor la lesión está mejor lo portes neto etcétera etcétera o sea por todos lados me llama la atención ¿por qué tú dijiste que estaba midriática esa pupila una pupila con oveitis no tienen por qué estar midriática o alguien la había dilatado después yo averigüé y la dilataron en la ciencia porque una cosa que tiene la oveitis es la pupila no midriática pues miótica para los pecados vamos a decirlo ¿cómo deberían evolucionar los títulos Rebeca? los títulos acuérdense que si hay una enfermedad que no va para nada con los títulos es la toxoplasmosis la toxoplasmosis tú tienes puede bajar la IgG o sea la IgA podría desaparecer pero está ahí en realidad está tan negativa ¿no cierto? ¿no? 300 o sea si tú lo pillas frecuentemente lo pillas con IgM perdón alta va a ir bajando que podría ir bajando eso la IgG no se va a mover pero podría bajar también un poco pero francamente aquí lo único importante es que sea IgG positivo una toxoplasmosis tiene que ser IgG positivo punto la IgM puede estar arriba puede estar abajo puede haber pasado puede haber pasado cualquier cosa ¿de acuerdo? excepto en las guaguas por supuesto porque la IgG tiene un curso muy cortito desde muy poco tiempo entonces tú puedes pillarla arriba abajo en cualquier parte pero es que la IgM está normal por eso está todo normal si lo importante miren el diagnóstico de toxoplasmosis se hace con IgG positiva punto nada más aunque sea uno está lo mismo porque todos todos tenemos IgG todos hemos tenido casi contacto o sea la prevalencia de la población es muy alta de la cero conversión ¿me entiendes? Sandra Sandra está pidiendo la palabra adelante Sandra si no yo voy a que incluso el diagnóstico de la toxoplasmosis está dado clínicamente porque tú puedes tener una toxoplasmosis con títulos incluso IgG negativos puede haber casos en donde tanto la IgM como la IgG son negativos pero si tiene toda la cara de toxoplasmosis es una toxoplasmosis y se trata como una toxoplasmosis y a ese paciente le va a ir bien simplemente hay que darle tiempo el tiempo requerido para el antibiótico para el cotri y y en cuanto la prenisona también mantenerse en rango de a un miligrado porque logramos de peso es bien importante porque también juega un papel muy importante aquí la prenisona pasemos al caso de Gonzalo yo estoy listo se ve lo que estoy mostrando no si ya oye mira primero que nada agradecer a todos los que me han precedido porque en verdad extraordinarios los casos no como este que va a ser muy fome probablemente no ustedes pero para mí la verdad es que tiene la gracia de que involucra es multidisciplinario en su manejo y por lo mismo antes de hacer la interconsulta a los especialistas retinólogos preferí hacerlo por esta vía ya que es un caso fíjate es un hallazgo de una mujer es un paciente vista hace dos días atrás una paciente de 62 años que buscaba cirugía refractiva ella viene del norte la agudeza visual con corrección es la verdad es que en un primer momento la vi en un 100% en ambos ojos luego cuando ya después de haber tenido las imágenes fui a verla con mayor detalle la agudeza y en el ojo derecho era aproximadamente un 0.9 y en el ojo izquierdo de un 1 parcial la refracción era era hipermetrópica con un astigmatismo hipermetrópico de más 4 con menos 0.75 580 y eso es la cosa es que ella venía para un fondo de ojo perdón para esta cirugía refractiva había decidido ponerle un lente trifocal y bueno pedí los exámenes y como en el fondo de ojo vi una rarefacción en el ojo derecho a nivel macular le pedí este corte foveal y sale esto que ustedes están viendo ahí en el ojo derecho donde se ve esta adhesión vitrio macular no es cierto que está formando este pseudoquiste en el ojo derecho luego voy un poquito ahí se ve también se ve bien si se ve súper bien ya correcto ahí se ve espectacular no es cierto la limitante como estaba ya lo he despegado ahí haciendo en esta formación del pseudoquiste luego tengo el ojo izquierdo en donde se ve todo muy normal y aquí tengo la comparación de los dos ojos cierto entonces la pregunta es qué harían ustedes en el manejo de que se supone que a esta paciente yo la iba a operar sin embargo con esto la verdad es que no me atrevo por ahora y podría tener el manejo sería esperar a que esto se vaya delimitando solo en el entendido de que gran parte de esto estos casos idiopáticos tienen una resolución espontánea que pueden ir solo a una mejora total o finalmente terminar destechándose y hacer un agujero macular lamelaro completo o también podría tener la posibilidad de que ahí quiero ver qué es lo que me dicen ustedes la experiencia que tienen en el uso de la ocriplasmina Geldres esta enzima proteolítica que se pone que se pone claro esta enzima proteolítica de que de alguna manera también los estudios todos hechos por el mismo laboratorio no hay mucho medicina basada en la evidencia hay poca pero la que hay indica que aproximadamente uno de cada cinco casos después termina en una cirugía vitria igual sin embargo no es cierto hablan de que es bastante buena digamos inicialmente el resultado los resultados acerca que se despega lo que sí que después también puede terminar efectivamente en un en un agujero macular ¿qué harían ustedes? ¿cuál sería el manejo del punto de vista de ustedes? si yo se los mandara en interconsulta ¿qué me recomendarían? sentado y no es nada de pome es un caso pero precioso digamos de de agujero macular se ofrece la palabra no sé qué ¿cómo lo manejarían? perdón ¿no tenemos ninguna revisión de esto? no 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 la revisión es la que bueno me fui no 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 digo si los pecados hicieron su pega no 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 porque esto esto no lo comenté con nadie esto está de nuevo esto lo vi hace dos días digamos hola doctor buenos días usted está hablando de Yetrea ¿no? sí sí la ocriplasmina también se llama así se tiene otros nombres Yetrea no sé qué tanta experiencia tenemos con Yetrea pero como que no aprendió mucho yo no sé si consideraría Yetrea en ella primero segundo es que solo Dios sabe hace cuánto tiene eso y chanf o sea si se va a liberar solito o no y cuánto esperar yo creo que lo primero sería esperar pero claramente no es como para cirugía refractiva ahora no o sea claro ahora no ahora no habría que ver yo creo que Yetrea o sea yo le digo Yetrea porque fue el primero el original pero yo también ¿ah? sí, sí es Yetrea que está bien es que lo sí, lo sabe es que lo es que lo es que lo es que lo y tuvo algunos problemas como bienes graves que hicieron que muriera en el mercado no sé si se usa ahora por eso que sería interesante no, Yetrea se murió muy rápido si fue bien triste el electroretilograma es claro estoy lanzando la mano oye mira a ver yo creo que el caso es reinteresante en primer lugar yo creo que esto es un caso de agujero macular estadio 1 aparentemente porque si si lo estudiáramos mejor de repente podría incluso estar partiendo un estadio 2 yo creo que todo está indicando que la paciente está evolucionando hacia formas más avanzadas de agujero macular por lo tanto yo creo que aquí hay que tener una conducta activa no solamente contemplativa el Yetrea cuando salió era muy caro y junto con salir el Yetrea salió no me acuerdo el nombre del doctor que presentó una serie muy interesante en que los mismos resultados del Yetrea se lograban inyectando una burbuja de gas simplemente una burbuja de gas por lo tanto eso hizo perder todo el entusiasmo que había por el Yetrea pero es un elemento que hay que tenerlo en cuenta y también tenemos que discutir la posibilidad de inyectarle a este paciente solamente una burbuja de gas versus pasar a una bichectomía que no tiene indicación en este minuto a no ser que demostráramos que esa línea que tiene por debajo del quiste ya es un agujero macular macular de lado 2 iniciada pero por la visión yo diría que se trata de un agujero todavía un estadio 1 y no ha pasado hasta los 2 pero todo indica que va hacia allá no sé Mauricio adelante no yo sí quería decir que es interesante el caso pero acá claro hay una atracción hay una atracción una adherencia vitro macular y tiene buena visión todavía eso es lo que yo pensaba tal vez si se le inyecta algo no necesariamente una burbuja de gas podría ser también un antiengiogénico tal vez como para que se soltara nomás con eso una cosa mínima tal vez evaluarlo en un tiempo tal vez se suelte solo no sé sin ir a la vitro todavía porque la evidencia habla o de ietría o de una burbuja de gas no de no de sí son estas dos cosas adelante Darío hola buenos días ¿me escuchan? sí muy bien adelante sí bueno el síndrome de atracción vitro macular es muy importante en su manejo determinar el área de la adhesión cuando la zona de adhesión es muy grande estamos hablando de más allá de 400 micras de adhesión de la diálogia posterior hacia la retina entonces no está recomendado hacer la vitrolysis neumática porque la atracción que genera la burbuja puede terminar destestando el agujero y formando el chiste perdón formar un agujero en este caso en particular la atracción se ve la adhesión es bastante puntiforme es bastante o hay digamos una zona muy acotada por lo tanto yo me enfrentaría a este caso primero resolviendo tratando de resolver esta adhesión con una inyección de gas que es rápido que tiene una efectividad que va más o menos del 50 y 60% y que es bastante económico para el paciente entonces yo pondría una burbuja de gas y después de eso una vez que esté resuelto esto yo iría a la cirugía de catarata en una segunda instancia más adelante ahora de todas formas es importante es bueno recalcar que para una lente trifocal necesitamos una mácula completamente sana ¿cierto? y así como está la paciente no podríamos ponerle lente trifocal pero si esto se resuelve y la mácula logra una anatomía normal si podría poner lente trifocal más adelante pero mi primera abordaje sería una virilicia neumática y si eso no funciona podría plantear una cirugía combinada una facovitre en el mismo acto yo estoy totalmente de acuerdo adelante Carmencita y después Sandra y Octavio yo lo que haría es lo que dice Darío de la de inyectar la burbuja bueno hacerla moverse ver si se libera y dos cosas uno no entendí lo de los antiangiogénicos no sé qué rol tendrían acá ni en liberar la tracción y segundo que si es que hicieran una facovitre ¿qué lente le pondrían dado que no sabemos qué metamorfopsia va a tener la paciente después? no lo de los antiangiogénicos perdona yo estaba hablando de inyectar volumen puede ser antes que quede la burbuja claro por supuesto el gas es más efectivo en ese sentido Sandra adelante Octavio yo voy a ser un poco más aburrida que todos ustedes porque tengo una paciente tal cual igualita igualita igual ambos ojos así el ojo derecho con tracción el ojo izquierdo con tracción pero anatomía normal y yo a esa paciente porque efectivamente tenía una buena visión tenía un 09 también y yo la observé no le hice nada la observé precisamente porque la atracción que tenía era así como dice Darío era una atracción puntiforme y las posibilidades de que esa atracción se suelte espontáneamente son buenas a esa paciente yo la observé y a los 6 meses la atracción se fue y la anatomía de la retina regresó a la normalidad la visión a uno con su mejor corrección eso yo opino igual que Sandra y a estos pacientes no le daría nada le explicaría al paciente que esto puede ser que evolucione solo y quizá después proceder a la cirugía retractiva y más que nada era hacer el comentario que yo tenía un paciente me llevó un paciente igual a este que se le había inyectado a Yetría y creo que se lo puso el doctor González hace como 6 o 7 años atrás la paciente era doctor y llegó con un edema macular y con líquidos subretinianos secundarios a Yetría entonces a mí no se me ocurría ponerle ese ni loco ya bueno que me dijiste para tener un feedback o sea Carmencita tiene razón en sus aprehensiones que bueno que lo le doy Yetría yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos y apareció y estaban todos súper contentos los doctores que participaron en eso y me dio mucha pena que se murió muy rápido pero no solo porque salió el otro medicamento sino porque tuvo complicaciones médicas muy graves eran escasos porcentajes pero eran terribles entonces Yetría como que fue como debut y despedía así que yo lo sacaría de esto ok efectivamente mira fíjate que la revisión de de estas plataformas de evidencia médica indican que los trabajos que hay y que comparan el Yetría con hacen comparativas con con placebo y con no inyecciones es decir solamente con toque de un como si lo fueran a inyectar y la verdad es que al final hablan que el intervalo de confianza fue extraordinario para la inyección en el sentido de que hablaban de que realmente generaba solución de lo que se quería que era que se despegara la limitante en aproximadamente un 20% ahora se vieron varios casos efectivamente algunos bien dramáticos como lo que dijo la Reve y lo que dijo la Carmencita acerca de alteraciones en el electroretinograma y hubo un caso en donde efectivamente esta enzima proteolítica por lo visto disolvió la zónula y hubo una luxación completa del cristalino pero son los menos ahora lo que si no habla muy bien a favor de esto es que en general en los estudios hechos y que se pudieron recolectar que no fueron muchos tampoco son todos hechos por el laboratorio entonces eso de alguna manera a uno le da lo siente un poquito sacado el estudio a pesar exacto pero esta droga fue aprobada por la FDA pues no nos olvidemos de eso o sea no estamos hablando de una droga que no está aprobada sin duda ahora yo a mí como especialista más en segmento anterior yo lo que una vez visto esto y visto lo que hay en la literatura más la revisión evidentemente para mí era muy importante lo que dijeran ustedes pero yo lo que tenía ya pensado dado que la evolución natural de este tipo de situación normalmente a seis meses suele ser bastante buena y que después de seis meses o sea una vez que se suelta es lo que hay que ver si efectivamente la anatomía de la mácula queda indemne o no porque podría suceder que efectivamente una vez suelta la adhesión vitro-macular la vuelva todo a su lugar y quede muy bien pegadita la mácula y la fobia como para poder hacer una cirugía refractiva poniendo un lente trifocal como podría no pasar eso y que terminara tal como dijo Germán evolucionando destechándose y no solo este pseudoquiste terminar en un agujero lamelar primero y luego completo después entonces la verdad es que a mí lo que me hace más sentido es esperarme por ahora sin poner nada al principio ver y después verla un rato más pero me sirvió mucho todo lo que indicaron ustedes